Enrique, para mí es un gusto estar este día y para saludar a todas las madres de familia, sobre todo a las madres trabajadoras, aun cuando creo que no existe ninguna mujer que no sea trabajadora en el país y en el mundo. Todas las trabajadoras y muy buenas trabajadoras. Así es. Señor Ministro, yo quiero un poquito antes de entrar a los temas de su sector, por preguntarle por Tía María, ¿cuál es en este momento la intención del gobierno? Bueno, hay que lamentar lo que pasa en Tía María y también recordar que el Consejo Nacional del Trabajo, que agrupa a todos los gremios empresariales y a los gremios de los trabajadores, está por los empleadores de la sociedad nacional de industria, Cámara de Comercio de Lima, CONFIEB, y por los trabajadores, las cuatro centrales, CGTP, CTP, la CUT, han hecho un pronunciamiento, han señalado que como acuerdo de la asamblea pasada, que vamos a sacar un pronunciamiento justamente en contra del uso de la violencia en Tía María. Yo creo que lo peor que nos puede pasar ahora a los peruanos es que se reemplace el diálogo, la concertación, la conversación por la violencia. Y lamentablemente las consecuencias fatales, las personas que el policía que ha fallecido últimamente nos hace ver de que necesitamos de alguna manera hacer más presencia del Estado. Muy bien, pero no puede usted olvidarse de los dos campesinos agricultores que también han muerto. Usted solo menciona la policía, pero hay otros agricultores muertos, hay muchos agricultores heridos, o sea, hay mucha gente civil también que está perdiendo mucho de lo que tiene, principalmente su salud o su vida y también sus bienes materiales. Sí, Enrique, en su oportunidad nos pronunciamos justamente cuando también fallecieron las personas, los civiles y rechazamos también la violencia y nos solidarizamos y mandamos las condolencias a los civiles fallecidos. En esta vez le ha tocado a un hermano de la Policía Nacional y de la misma manera hacemos el pronunciamiento y también solicitamos que todos los actores sociales, políticos, se pronuncien ahora que ha caído un policía. Entonces, yo creo que no debe caer nadie, no debe haber ningún muerto en nuestro país, menos a consecuencia de la violencia, cuando se puede conversar, cuando se puede dialogar. Lo peor que se puede hacer en nuestro país es levantarse de la mesa y dejar el diálogo, porque eso es muy malo para el país. Muy bien, ¿usted es de la idea que debería declararse emergencia la zona de Islay? Bueno, nosotros, como lo ha dicho el Ministro del Interior, estamos preparados para todo. En este caso, la decisión del Gobierno ha sido que intervengan las Fuerzas Armadas para apoyar, resguardando algunos bienes públicos y la policía se mantenga en su rol. El estado de emergencia es un paso más adelante que el Presidente todavía no ha considerado darlo. En su oportunidad, si es necesario, seguramente lo tendrá que hacer. Muy bien, y ahora que hablamos del Presidente, ¿usted también piensa que, como su antecesor, que el Presidente evalúa la posibilidad de un cierre del Congreso? No, yo ya he señalado que el Presidente lo que menos está pensando es cerrar el Congreso, y eso hemos sido muy enfáticos. Lo que hay es una... Perdóname, ¿lo que menos está pensando o está totalmente descartado? Yo creo que el Presidente no está pensando en cerrar el Congreso. O sea, no está totalmente descartado. Usted duda, queda en silencio y dice, yo creo. O sea, el Presidente no les ha dicho a ustedes, olvídense de eso, ni hablar, no. Bueno, nosotros lo que tenemos es una indicación de la que hemos conversado ahí en el Consejo de Ministros, de que lo que se va es a solicitar una ley autoritativa para legislar mediante directos legislativos. Eso es lo que hemos conversado. Nosotros en el Consejo de Ministros no conversamos sobre esos temas de cierre del Congreso ni nada por el estilo. ¿El Presidente no conversa esas cosas como ustedes? No, no. ¿Cuando son cosas que están en la prensa, cuando son cosas que están en la discusión política del país? Por una sencilla razón, porque eso no es un tema de los ministros. O sea, los ministros de los ministros no dependen de esos temas. Sí, ahí, Ministro, ahí creo que se equivoca, y se lo voy a decir. Porque si ustedes van al Congreso, o el Presidente del Consejo de Ministros va al Congreso y exige, pide, invoca, cuestión de confianza y no se la dan, ustedes propician el cierre del Congreso. Pero eso es una decisión que no corresponde al Ministro, ni a los ministros. O sea, nosotros no tomamos decisión. ¿A quién le corresponde pedir la confianza, decidir si van a pedir la confianza o no? Eso le corresponde al Presidente del Consejo de Ministros en su oportunidad. Pero el Presidente del Consejo de Ministros es un primo interpares entre ustedes. Sí, pero eso no es una decisión de los ministros. No nos compete a nosotros ver ese tema. O sea, ustedes no han conversado con el primer ministro si van a pedir o no confianza. Eso no es un tema de nosotros. No es un tema de los ministros. Eso lo resuelve solo el primer ministro. Eso lo resuelve el Presidente del Consejo de Ministros. Él y su conciencia. Él y su conciencia, efectivamente. Bueno. Muy bien, entonces no tenemos la seguridad de que el Presidente no esté pensando en cerrar el Congreso. No está descartado totalmente. Pero eso sí lo ha señalado. Que el Presidente... No, no, no. El Presidente ha dicho... Yo no especularía con eso. Sí, no especularía con eso. No ha dicho... Eso está totalmente descartado. Olvídense. Ni me lo mencionen ni lo piensen. No lo ha dicho así. Y usted nos lo está confirmando. Pero lo que te puedo decir es que eso sí, la expresión del Presidente es que no tiene intención de cerrar el Congreso. Muy bien. Esa no es su intención. Ahora sí entremos a los temas de su sector. Y obviamente le tengo que preguntar por el sueldo mínimo vital. Porque es un tema que el gobierno parece correrle conforme pasan los meses. Usted ha dicho ahora, lo evaluamos en junio. No ha dicho se decretará en junio. Ha dicho lo evaluaremos en junio. No sé si eso significa que recién van a empezar la evaluación. De repente usted quiere guardarle la primicia al Presidente de la República para el 28 de julio. O es que hay desacuerdo con respecto a la cifra. A ver, en primer lugar, la vocación del gobierno, del Presidente sobre la remuneración mínima vital está expresada porque él ya incrementó la remuneración mínima vital en 150 soles. A diferencia de su antecesor, que ha incrementado en 100 y en la época de Toledo se incrementó solamente en 90 soles. Y los incrementos en sus periodos eran de 30 y de 20 soles. Así eran los incrementos. De manera que quede claro ante la opinión pública, ante el país, de que el Presidente de Oriente Humala es el que más ha incrementado en tres años y medio la remuneración mínima vital. Ahora estamos en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, donde estamos evaluando la posibilidad de un nuevo incremento. Con lo cual sería, ya estamos en que el Presidente ha incrementado más que los antecesores y si incrementamos o volvemos a incrementar, obviamente va a ser el gobierno que más ha incrementado o dado importancia a la remuneración mínima vital. Ahora, usted ha tenido la suerte de que le cambió el humor a la pareja Humala, porque César Villanueva no tuvo esa suerte. Apenas dijo que se estaba evaluando el tema, no dijo que se iba a aumentar, sino que se estaba evaluando. Le cortaron la cabeza y se la cortó la primera dama de la nación. Entonces, usted ha tenido la suerte de que sí le den la luz verde para que se evalúe el tema. Pero le pregunto, entonces vuelvo a la pregunta. ¿En junio se va a evaluar? ¿En junio se va a tomar la decisión? Mira, en abril nosotros decidimos reactivar el Consejo Nacional de Trabajo como la instancia donde deben discutirse los temas laborales. Perdóneme, cuando usted dice reactivar, ¿quiere decir que el Consejo Nacional de Trabajo no funcionaba antes de usted? No, no funcionaba. No funcionaba. ¿Ah, no funcionaba? Estaba sin funcionamiento. ¿Por qué? Eso sí, no sé, porque yo no estaba de ministro. Pero cuando llegamos al sector decidimos impulsar este consejo porque es una magnífica instancia y un extraordinario espacio de diálogo donde todos los que representan a los empleadores y a los trabajadores se juntan con la observación de la OIT. ¿Por qué cree que un gobierno como este desactivaría el Consejo Nacional de Trabajo? No, no ha sido desactivado. ¿Pero usted nos ha dicho que estaba desactivado, que no funcionaba? Simplemente no ha estado funcionando. Bueno, eso es desactivado. Y creo que hemos estado perdiendo ahí una muy buena oportunidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No, yo sé que usted no ha sido ministro, pero me imagino que habría preguntado por qué está desactivado y qué ha pasado. Y le darían alguna razón, ¿o no? ¿O nadie le dio razón? Usted tendría que preguntarle a los anteriores ministros qué es lo que ha pasado. Yo respondo por lo que yo estoy haciendo. Y los anteriores ministros han sido nacionalistas. Otárola, Anahara, han sido nacionalistas. Sí, pero deben haber tenido sus razones. Tenía que consultarlas a ellos. Yo respondo por lo que yo estoy haciendo. Muy bien. Ok, entonces, vuelvo a la pregunta que hasta ahora no me responde. ¿En junio se evaluará recién o se tomará la decisión? Lo que pasa es que no pude terminar la respuesta porque me interrumpió. Bueno, entonces, reactivamos y dentro del Consejo Nacional del Trabajo hay una comisión técnica, la Comisión de Remodernación de la Comisión Vital. Esta comisión también la hemos reactivado. Entonces, esta comisión hace una evaluación técnica respecto a dos cosas. Uno, si es viable o no es viable el incremento. Y dos, sobre en cuánto sería el incremento. Y en esta comisión técnica también participan representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, que son los directamente involucrados, Enrique. Porque al final, mire, ¿quiénes son los que van a recibir el incremento? Los trabajadores. ¿Quiénes son los que van a pagar? Los empleadores. De manera que ellos, trabajadores y empleadores, se juntan y resuelven el problema para ver si es viable el incremento y en cuánto se va a incrementar. Muy bien. Entonces, esta comisión, la que usted habla, esta comisión técnica, señaló en un informe entregado que debería ser de 75 soles. No, eso es falso. ¿Eso es falso? Totalmente falso. O sea, ese informe de febrero del 2014, ¿no existe? No, no, no. Esta comisión, como ha tenido poco tiempo, casi un mes para la evaluación, le ha faltado alguna información del INEI, del MEF, como insumo para hacer la evaluación. Y por eso es que en un mes, lamentablemente, no ha podido terminar todo el informe. Entonces, ellos han pedido que se les permita concluir su trabajo y han ofrecido concluirlo para el 18 de junio, que es la otra sesión del Consejo Nacional de Trabajo. De manera que ahí tendremos este informe y hemos quedado, tanto los trabajadores como los empleadores, poner a orden del día este informe para el debate correspondiente. Muy bien. ¿Usted se ha negado a establecer cifras o a rangos de cifras? Sí, es que sería responsable de mi parte que yo establezca cifras cuando yo no soy el que va a determinar en cuánto va a ser. Eso es un tema técnico y quisiera que la opinión pública entienda. ¿Por qué? Porque la especulación que se hace fuera del Consejo Nacional de Trabajo, es decir, fuera de la instancia de los empleadores y los trabajadores, lo que trae es confusión y puede generar expectativas que al final un esfuerzo de incremento puede terminar tomándose como algo mínimo, porque están hablando de 1.500, 2.000, y eso genera expectativas y eso es muy malo. Bueno, las cifras que se manejan están entre 75 y 150. Claro, la CGTP ha pedido una canasta de 2.000 soles, ¿no es cierto? O sea, no ha dicho un aumento de 2.000, sino hasta 2.000 soles, una canasta de 2.000 soles. Pero el gobierno está dejando que estas especulaciones den vueltas, porque ¿cuánto tiempo tenemos en este asunto de estamos evaluando y no sale nunca? Un mes. En abril comenzamos. Un mes mientras usted es ministro. Un mes mientras usted es ministro. Pero ya estas discusiones vienen de un año atrás. En abril comenzamos la actuación del Consejo Nacional de Trabajo, donde el gobierno no decide. Es una parte. Muy bien, pero usted no me responde. En junio se evalúa, en junio nos dan la decisión. En junio, lo que va a pasar en junio es que recibimos el informe técnico, pasamos al informe a orden del día y debatimos. ¿Qué va a pasar en ese debate? No te puedo decir. Ya. Muy bien. Entonces, deberíamos creer que hacia fines de junio ya hay humo blanco. Ojalá que en junio podamos tener ya una determinación del Consejo y del Consejo. A ver, ¿y sabe por qué?